... Completamente en línea nos conectamos para entregarles la información del pronóstico. Bienvenidos a TVTiempo.cl En miércoles bajaron las máximas en el centro, 16 grados en Santiago. Además volvió la lluvia al sur del país. Este juez estará parcial en la zona central y este sistema frontal dejará precipitaciones entre Vío Vío y Magallanes. Vamos con el detalle. Cielo gris por la mañana en las pallas de todo el norte grande. Luego quedará con cielo parcial. El sol brillará sobre los valles. De nublado parcial, la costa de Atacama, el interior, amanece nublado. Luego quedará a todo sol. La costa norte de Coquimbo, de nublado parcial y de soleado parcial. El resto de la región. Algunas nubes tendrán la jornada en la región de Valparaíso. A ratos se despejarán. 19 de máxima en La Ligua. Nublado a la mañana en Ojiín, después se abre el cielo para quedar parcial. El maule comienza el día cubierto, por la tarde quiebran las nubes. Mayormente nublado, la región es de Ñugle y Vío Vío. Además se esperan chubascos aislados en el Vío Vío. La araucanía, nubos y precipitaciones más al sur. Continúa la lluvia en los ríos y los lagos, la cual se presentará principalmente por la mañana. A ratos será intensa en Palena, el extremo sur del país. Precipitaciones en Aysén, por la madrugada podrían ser nevadas. En Magallanes se espera agua nieve. Pronósticos insulares, probables lloviznas en el archipiélago Juan Fernández. Chubascos en Rapanui y la península Antártica chilena con nevadas. La capital tendrá un juego entre nublado y parcial. La mínima está entre los 4 y los 5 grados. Durante la tarde se mantienen las nubes y algo de sol. La máxima entre los 14 y hasta los 16 grados aquí, en la región metropolitana. Vamos a la proyección a tres días. De nublado a parcial, la costa de la zona norte. Los valles tendrán escasas nubes. La zona central, el viernes, estará con sol. El sábado habrá nubes altas entre Valpaís y Oji y el domingo se nubla la costa. En el sur, el viernes, precipitaciones desde los lagos al sur. El sábado estarán en Aysén y Magallanes. El domingo se esperan nevadas en la zona austral. Termina el informe del tiempo. Lo invitamos a que no se pierda de lunes a miércoles el CAI, después de 24 horas central, aquí en TVN. Hasta pronto.